A partir del 5 de junio, aquí mismo, iremos estrenando distintos capítulos de la serie descubriendo el comportamiento animal. Esta serie trata sobre descubrimientos en etología, en el campo de la etología, intentando llevarlos a todos los públicos y procurando ser lo más variados posible en la temática. De hecho, el primer capítulo, el que se estrenará el 5 de junio, trata sobre unas hormigas de Sierra Nevada que hacen esclavas a otras hormigas. Este capítulo es muy especial porque esta especie probablemente nunca se ha filmado de esta manera y por primera vez podemos ver cómo se organiza un asalto, cómo se orientan por el sol y cómo reclutan las exploradoras a otras compañeras, las llevan incluso en sus mandíbulas para enseñarles el camino y de esa manera organizan lo que es una verdadera batalla campal pero a tamaño reducido con las hormigas. A partir de ahí, veremos temas como comunicación animal, veremos temas relacionados con la reproducción, con animales tan diversos como libélulas, osos, lince, ibis, habrá temas relacionados con conservación y los últimos capítulos incluso entramos en el mundo submarino y salimos de nuestras fronteras para grabar renos en Laponia o aves del desierto del Negevno. Podremos ver no solamente los documentales sino cómo se han hecho, qué hay detrás de estos documentales, qué investigaciones son las que los apoyan, incluso aquellas curiosidades del rodaje y aquellos detalles que muchas veces pasan desapercibidos para la mayoría pero que yo estaré encantado de ir contando a lo largo de todo el recorrido por la serie.